¿A qué tiene derecho Keiko y qué pueden hacer los señores del TC? Los señores, bueno, cada uno tiene que, puede dar sus opiniones libremente. Se supone que estamos en un país libre, se supone que la Constitución te reconoce el derecho de opinar y más aún, te reconoce después de las resoluciones judiciales el derecho también a criticarla. Entonces estamos en todo el derecho de poder dar nuestra opinión y tú la acabas de señalar y yo también. Yo no veo motivo alguno por el cual proceda la detención preventiva de la señora Keiko Fujimori. Pero a ver, si el señor, y voy a poner otro ejemplo, para Dami, si el señor considera que tiene que ser citado al interrogatorio fiscal del señor Montesinos por ser amigo del presunto asesor, ¿por qué a los asesores de la señora Susana Villarán, que también has sabido ser tu amiga y la conoces hace 40 años de la política? Y todos pensábamos, yo decía, yo pienso que esta señora no es chora. El día que a mí me dijeron que había un codinome con su nombre, a mí me dio pena, porque yo no creo que haya entrado en la política para robar, pero han terminado dándole plata a ella, como Susana Villarán. Ha recibido plata siendo un funcionario público. Todos ustedes que han estado en la funcionaria pública saben que cuando tú has sido ministro de defensa, a un proveedor de armas, no te puede haber dado una plata, pues. No tiene que ser que seas derecho o de izquierda. Entonces, ¿cómo los supuestos asesores de Keiko y el asesor del papá, que supuestamente es amigo del asesor actual, no es cierto, que no es asesor, pero qué importa, ¿por qué el señor Augustito Rey está en Londres estudiando y él ha sido el asesor de Susana Villarán en el caso de OAS? Y tiene 500 mails con OAS y con Odebrecht, que ha sido su asesor. La señora Paula Ugaz ha sido su asesor de prensa, le han pagado en CAS, he sido de viaje varios meses que no tendrían que cobrar, he sido a Panamá. Y el señor Leo Piñero, que es el que traía las coimas de Odebrecht, ha estado en Panamá. Y él ha dicho que ha dado coimas en Panamá. A ver, ¿por qué no lo citan a ellos? Yo veo un distinto rasero y eso sí me molesta. La igualdad es ante la ley y la igualdad es ante los procesos y la igualdad es de tratamiento y la igualdad también tiene que ser de sanción, lógicamente de investigación. Por eso llama mucho la atención y en esto sí suspicacias que en unos haya un comportamiento distinto que para otros. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.